Ahora mami, ahora mami, ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Y ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamos en mi cama. Ahora mami, 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 let's go. Ey, sí, sí, ey, probando Llevo el momento del perreo, ja, 2010 Ahora mami Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cu, ese cu, ese cu, me deja con ganas de slow Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera, ese cu, ese cu, me deja con ganas de slow Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy, vaya, ella quiere que la casuda Ella quiere, mm, se pa, mm, voy a darle, mm, se pa, mm Pa' que siente, mm, se pa, mm, y de nuevo, mm, se pa, mm Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete, mamita, que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere, mm, se pa, mm, voy a darle, mm, se pa, mm Pa' que siente, mm, se pa, mm, y de nuevo, mm, se pa, mm Ata, mucha gente pensaban que tenía el limite, pero Nosotras seguimos creando Mi vecinita le gusta lujangueito, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamatita. Su colección de CD es de playeros, pero en su carro siempre anda con los nuevos. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. Ya tapajo, 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 tapajo a los ondeles ya le da sin miedo. Ya tapajo, 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 tapajo a los ondeles ya le da sin miedo. Ya tapajo, 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 tapajo a los ondeles ya le da sin miedo. Ya tapajo, 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 tapajo a los ondeles ya le da sin miedo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo. Yo, shake that thing, miss. Can I kinda shake that thing, miss. Can I better shake that thing, yo. Do it, I'm Rebecca. Si el supiera que no eres lo que aparentas. Si el supiera que a ti yo te traigo loca. Que yo soy el que te atiende en la soledad. Que yo soy el que te atiende en la soledad. Que yo soy el que te atiende en la soledad. Y aún seguimos interesados. Voy for the ponte ready. No importa lo que pase aunque paquemos por la vida. Dicen que lo bueno no se olvida. que te gusta porque a ti nadie te obliga. Mátenlo en silencio pa' que dure, y pa' que no llegue el día de tu despedida. Sé que tú te curas mami cuando yo te azoto. Cuando te besé en el toto. Toto, 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 be, toto, be. Cuando yo te azoto. Toto, 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 be, toto, be. Cuando, y cuando te besé en el toto. Te besé en el toto. Te besé en el toto. Ella le gusta vacilar todos los weekdays se las angali de loquitas, pero el dulce como candy Tu puejla quieren mi casa que ella termine la escuela Pero ella cambia mas de rollo que de fancy Ella le gusta vacilar todos los weekdays se las angali Ella es loquita, pero el dulce como candy Tu puejla quieren mi casa que ella termine la escuela Pero ella cambia mas de rollo que delardan Me gusta lo Kiki y Nati aunque sea fancy Si por que tranqui si la hago romántico Me gusta el sexo en exceso y en el progreso. Te pido un beso. Dígame usted con quién ha venido, señorita. Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted con quién ha venido, señorita. Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Pa' que no se sienta sola, pa' que esté conmigo. Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo, pero yo quiero saber. Dime si eres niña buena o si eres niña mala. Angelito, diabla, señorita, dígame. Si tú eres niña buena o tú eres niña mala. Angelito, diabla. No está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Escucha mordida de sus labios, sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Dile. No, no. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella ya mató a mi quedo. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Dice que soy un atrevido y solo le robo un beso. que diría de mí si es súper raro que me la quiero hacer león. Quiero que puedo hacer yo, si a mí me gusta el sexo. Dándole, yo me la pasaría la noche. Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Primero ponte en el frente De espalda Date un paso Hasta abajo Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' chopla Chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' chopla Chopla ¿Por qué no te pones en cuatro? Pa' Pa' Mami, ¿qué hora la cintura? Y pa' 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 Mami, ¿qué hora la cintura? Y pa' 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 Mami, ¿qué hora la cintura? Y pa' 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 La gebrita está enterita Tiene tremendo Culo Está tan linda Está tan rica Tiene tremendo Culo Es rica chiquita Pero qué importa Si tiene tremendo Culo Hazme el favor Y meneate chica Tiene tremendo Ella le gusta la gasolina Y yo tengo la gasolina De pa' Bajo Va Ahora Pa' Arriba Si uno pega a tarro No me diga Mentirosa Tú sabes más que nadie Que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa Cuando le beso en la espalda Mucho más cuando me tome Y mando en su infalda La nota locada Un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Tú imagínate Si soy su hombre Que tiene tatuado en mi nombre Lo más que me gusta Que nunca se quita Conmigo es calientita No tiene nada de ti Y mira Su medida 36, 26, 36 Está en ley Es mi chori Baby, nori Ella es fin, ok Pregúntale ¿Quién la pone a ver las estrellas? Y ella te va a decir Que soy yo Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa Cuando le beso en la espalda Mucho más cuando me tome Y mando en su infalda La nota locada Un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama